Animasen yo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreado con mi La Shiro de Shiro no Yume Hermana, como te quedas que ni dia de los inocentes, ni Avery Falls, ni el dia de las bromas Porque brutas quedamos, supuestamente las Twice vienen a finales de 2023 Nos agarran ahora si en curva Bueno ya ves que las Twice van a regresar proximamente con un nuevo mini album Que sale ya, aqui entra 2023 y mis comadres dijeron, nosotras nos vamos a apoderar de 2023 Y pues resulta que alrededor de todo esto, que dicen tus tias, que hay rumores, fuertes rumores De que regresan las Twice las dos veces a los Mexicos, porque las Twice ya vinieron No creas tu que es la primera vez, mis comadres ya comieron tajitos al Pastor Ya se echaron su tequilita y ya se echaron su coquita mexicana No dejaron ni el aeropuerto de México Te voy a platicar acerca de este rumor que surgio un dia antes del dia de los inocentes Por eso es, que pues mucha gente esta como, lo creemos o no lo creemos De donde surgio el rumor, es cierto o no es cierto O estamos como, pues vamos a ver que pasa Pero por lo mientras, antes que todo yo te digo Numero uno, suscribete a este canal, no seas culebra Porque asi me ayudas a que yo te pueda seguir grabando mas videos con el gran chisme coreano Sigame a todas mis redes sociales, te voy a dejar los links aqui abajo en la caja de descripcion Y si te sale algun anuncio bruta, no lo quites, velo completo Porque asi me ayudas a que yo te pueda seguir grabando mas videos con el gran chisme coreano Y para juntar, porque si vienen las dos veces Pues no creas tu que yo ando surrando dinero No hermana, de algun lugar tiene que salir Vengan o no vengan Yo ya mande traer mi lightstick desde la fabrica coreana En lo que te platico acerca de todo este merequetengue que surgio en las redes sociales Me voy a hacer mi bonito skin care porque Yo soy beauty blogger, yo soy este foodie, yo soy travel blogger Entonces en lo que te cuento todo esto acerca de la supuesta venida de las twice Para unos dicen que mitades, otros dicen que finales de 2023 Yo mira, algo asi, si yo, a mi me preguntasen El poder opinar, para que hacemos planes a futuro Para que hacemos planes hasta finales del otro año Que tal que necesitamos vivas jotas Que tal que viene otra chingada pandemia Toco madera, porque no queremos otra pandemia Pero que tal que mañana amanecemos todas torcidas, todas tiesas Estamos quebradas en bancarrota el otro año Y por lo mientras ya hicimos, ya nos endeudamos Porque Latinoamérica es el paraíso de las deudas, hermana Si se anuncia venida de las twice Mira Coppel va a estar, ahorita Coppel tiene mucha solicitud Coppel, la Banco Azteca, la Caja Popular, el Bonte de Piedad Hasta los esos que te prestan, ahí los cholos de tu colonia Que te prestan 500, 200 pesos Andan bien solicitados, porque ya ves que vienen los N-City 127 Vienen los Super Junior Y luego cállate el hocico Que hay rumores de que vienen las Blackpink Luego hay rumores de que vienen las Twice De donde piensa esos chingados coreanos Que sacamos tanto dinero Pero bueno, te decía yo que me voy a hacer mi skin care Porque como tu sabes, yo andaba como Heidi en la montaña Arreando cabritas Aquí te voy a poner un video De yo si, arreando borregos Porque cabras no Heidi con sus vacas Digo, Heidi con sus ovejas ¿Cuáles vacas? Ay, se pasaron Y entonces allá en la montaña El clima es muy frío Y mira, una, la piel la tiene de doncella coreana Entonces, si ando bien cuarteada de la cara La verdad, mi carita ya aparece en las calles de mi pueblo Entonces me voy a echar primero que nada El bonito ¿Este qué es? Este es una Una exfoliante de poros Limpiador de poros Super volcánico De la isla Yeyu De la marca Innisfree Esa que promociono durante mucho tiempo Tu tía Yuna de Girls' Generation Yo por eso compré Todos los skin cares que voy a estar utilizando Son de mis comadres de Arroba From Sokoto Tokyo En la Instagram Para que tú Mira, yo la neta es que Como ni veo Estoy bien ciega ya Voy a confiar En mi tacto Y voy a ver como me voy a echar Ahorita animo Ya si me lo eché mal Ustedes disculpen Pero todo esto es de From Sokoto Tokyo Hace envíos A todos los mexicos Este, bueno Pues ya ves que 28 de diciembre Aquí en los mexicos Como te habrás dado cuenta del canal Pues se celebra El bonito día De los santos inocentes Que se hace la bonita broma Que te pido dinero prestado Y yo te lo pago Que engañas a tu mamá Que estás embarazada Y luego resulta que no es broma Que a los nueve meses Si andabas bien preñada El día 26, 27 De repente Ay que bárbara Yo no tengo perdón de Dios Mira como me madurne la cara Se empezó a hacer tendencia Dentro de Twitter Una noticia Varios medios de comunicación De Latinoamérica Empezaron a decir A confirmar Que las Twice Venían para Para finales Primero era para finales De 2023 Como para allá Del mes de Octubre Y yo dije Oigan pues ¿Quién les pasó el dato? ¿Cómo están tan seguras ustedes? Si JYP no ha dicho nada ¿Por qué ustedes están tan seguras? De que si van a venir Luego otros medios decían No Que siempre no Que para Octubre no Que para la Para la mitad De 2023 Que para los veranos Y yo dije Estas aferradas Andan muy seguras Ellas de sí mismas ¿Quién les pasó el chisme Que no me lo pasó a mí también Para yo hacer video? Y que me voy a ver Dije Yo no me puedo quedar con la duda Porque Primero que nada Lo que dije Si sí vienen Yo esta vez No me voy a quedar Como en 2019 En 2019 Yo era una hambriada Que no tenía yo dinero Porque estaba yo Recién regresada De la universidad Y andaba yo pasando La pena Entonces En ese tiempo No me alcanzaba Mira pero Ni para los pasajes Entonces Ni queriendo Iba yo a ir a ver A las twice Me moría yo de ganas Por ir a ver a las twice Pero pues no fui Porque no No tenía yo dinero Pero esta vez dije Sí sí Chica Yo voy Y empeño medio riñón Porque uno completo Es mucho Medio riñón Y ya vemos A ver si me alcanza Para el boleto Y dije quiero saber todo Porque ya hasta decían Cuando inicia La venta de los boletos ¿Dónde se van a presentar? Yo las vi muy seguras Y pues mira Para hacerte bien honesta Bien franca Y bien directa Sabe Dios De donde salió Este rumor Aparentemente Todo esto Ah ya me embadurne Esto vamos a esperar A que se seque un ratito Unos cinco minutitos Que se seque Nos lo enjuagamos Bien bonito Con agua fría Luego nos vamos a poner La bonita mascarilla Del mang Luego nos vamos a poner Un bonito tónico Luego otro tónico Para pues A ver este ¿Para qué es? Este es para Limpiar el poro Para dar luminosidad Y para Este Hidratar Y luego este Es para Ah este es para Nivelar el pH Es buenísimo Este es buenísimo Porque Es ácido mandálico Y renueve Las células muertas Y le da Un smooth dull Rogue skin No se que es Pero Si lo dicen los coreanos Es bueno Ah y se hizo Lo que se pudo aquí Nada mas nos faltó Poquito pero ni modo Definitivamente Me puse muchísimo Mas de lo que es Pues resulta Que se supone Que este rumor Salió Del fandom Supuestamente Porque no hay Una fuente oficial No hay una fuente De origen De donde es que Los medios de comunicación De latinoamerica Sacaron esta noticia Para que se hiciera Tendencia Supuestamente El principal indicador Del porque Twice pudiera regresar A México Para 2023 Es porque Muchos grupos De K-Pop Están confirmando Tours por México Que mira Indicador Indicador Eso no es Todos Wans Queremos que vengan Si Pero mira Las cosas bien hechas No alay se va No así por querer Cumplir de rapidito Nos vayan a dejar Con media peluca Colgada Y medio tacón Ahí Volando en el aire Porque luego Por hacer las cosas Alay se va Salen mal Que ya te duplicaron Los boletos Que no te dejaron Entrar Una lloradera Por TikTok Y pues mira Y ya ves que ahorita El tema de las boleteras En México Esta bien cabrón La inflación Se viene a lo grande Yo lo primero que pensé Dije con calma Serenas morenas Que nos los anuncie JYP Que nos los anuncie La empresa Que las vaya a traer Porque luego también El tema de las Productoras y empresas Que traen a los grupos De K-pop a Latinoamérica Pues luego Como que el fandom No los aprueba Completamente Pero también Si no los traen ellos ¿Quiénes más Los van a traer? Ay no es que es un pedo Es una mafia Del poder Dijera El cabecita Del algodón Se supone que este rumor Dice que las dos veces Van a regresar Para Latinoamérica Para México En especifico En este 2023 Y hasta se atrevieron Joto A decir en donde Se van a presentar En el palacio De los deportes Que digo Es un buen lugar No es un lugar chiquito Es un lugarón Es un lugarzote ¿Lo llenan las toys? Por supuesto Que lo llenan Vamos a ir Por supuesto Que vamos a ir Porque yo Si algo He de De serte bien honesta Es que si tengo Muchísimas ganas De ir a un concierto De Twice Porque las canciones De Twice Si Tienen ese ambiente Y luego de más Las Twice Harta producción La JYP Si le mete harto color Harta luz Harta pantalla Por todos lados La verdad es que si Y luego la neta Es que si Quiero un pretexto Nada más Para comprar Mi lightstick De las Twice Ya me caché Hablando de Twice Ya después de este video Creo que les voy a grabar El unboxing De Ah no Después de este Vamos La YG Está feo Lo de la YG Pero bueno Espérame Dame dos minutitos Me voy a ir a quitar Esto de la cara Ya regreso Y nos ponemos La otra mascarilla Y te sigo yo Contando la chisma Ya me quite La mascarilla De Arcilla Ay que rica Se siente La piel Ya tengo todo manchado Aquí oigan Uy pero miren Ya ven Si ven el cambio Espero que si Yo si lo veo Bueno lo siento Más que nada Aquí ya no se siente Tan áspero Pues te estaba yo Contando todo esto Y además Otro de los Ya me voy a poner Esta mascarilla Es de una edición Especial que salió De BT21 Que por cierto Es muy buena Al principio No le tenía mucha confianza A esta mascarilla Porque no es como De esas completas Sino que Vienen las figuritas Y te las tienes que ir poniendo Pero la neta es que si Sale buena Que otro de los motivos Por los cuales La gente empezó a hablar Acerca De la visita De Twice A México Es porque Ya ves que para Para esta próxima temporada Hay nuevo lanzamiento De las Twice Se viene para el mes De Enero Un lanzamiento En ingles Tienen un single En ingles Y luego Para el mes de marzo Viene el lanzamiento De un mini álbum Entonces Se supone Según los medios De comunicación Que la visita De Twice A los México Es parte De las próximas Actividades Que va a tener El grupo Después del lanzamiento De el mini álbum Que claro Las Twice Nunca descansan Eso hay que decirlo Eso es muy cierto Las Twice Nunca descansan Porque su agencia Parece que pues Me las quiere ver Trabaja y trabaja A mis comadres Entonces La verdad Siendo bien honesto De esto Ya hablando Fuera del rumor Porque todo esto Es un rumor Nada de esto Ha sido confirmado Ni por YG Entertainment Ni por una Fuente oficial De allá De Corea del Sur Todo esto Fue porque Se empezó a hacer Tendencia Dentro de las redes sociales Porque se empezó A hablar De que muchos grupos De K-Pop Ya están retomando Sus actividades De tours mundiales Entonces se empezó A hablar acerca De todo esto Y del nuevo lanzamiento De las Twice Y que inevitablemente Pues Twice Seguramente va a anunciar Un nuevo tour Tomando en cuenta Todo esto Y tomando en cuenta Que Twice Ya vino a México Una vez En el año 2019 Y le fue bastante bien No dudo que el grupo Si vaya a venir Y no dudo que 2023 Si vaya a ser Una Un año En el que posiblemente Las Twice Vengan a México Y no solamente Twice Yo fuertemente Tengo la esperanza De que grupos De JYP Y TG Entertainment Vengan a México Tienen un fandom Bastante grande En Latinoamérica Y hablando En especifico De México La presencia De estos grupos Dentro de los fanáticos Del K-Pop Es bastante fuerte Yo quiero creer Que 2023 Va a ser un Gran año Para los conciertos En Latinoamérica Hablando de los grupos De K-Pop Y ahora Porque JYP Entertainment Tiene una relación Con México O sea En el pasado Los grupos de JYP Han venido A México Las Wonder Girls Ya vinieron Las únicas Que nunca vinieron Fueron las Miss A Y son a las que Me hubiese encantado Poder haber visto Y pues mis tías No vinieron Tengamos la esperanza Ahora Hablando Especificamente Este rumor Es eso Es un rumor Porque Nada de De esta información Fue confirmada De hecho Te estaba yo contando Que mucha gente Creyó Que todo esto Se trataba De una broma Del día de los inocentes Porque pues ya ves Que hubo mucha gente Por allá Que empezó a hacer Sus bromas De que Ay Vienen tal grupo A México O que Ay Este Me voy a ir a Corea Varias de ustedes Si se creyeron Una de las bromas Que hice A través del canal Lo que si También se habló Y que también Es que miren El hecho Es que allá En las Coreas No celebran El día de los inocentes Definitivamente Pero Se hizo el anuncio Supuestamente De un De una ampliación De una fecha más Para el concierto De Super Junior En México Entonces mucha gente Estaba confundida De que si esto Si era realmente verdad O se trataba De algún tipo De broma Del día de los inocentes Toda esta información Que salió En estos días Y como que mucha gente Pues lo está dudando Lo cual Es bueno Hermanas Es bueno Que la gente Dude Acerca de Algunas situaciones Y no Demos por sentado Todo Vamos a Embadurnarnos Esto Y ya vamos A ponernos Otros De los Sobre todo Me quiero poner Este Porque este Es para Regenerar Remover las células Muertas Porque siento Que con el frío Pues harta Célula muerta Panteón De célula muerta Si es mi cara Hermana Acaba con los comentarios Tu dime Que opinas Acerca de esto De De la venida De Twice A México Crees que si Vayan a venir En este 2023 O crees que México Va a ser otra vez Este país Que los grupos De K-Pop Se van a pasar De largo Yo Yo tengo la fe Que si vengo A Twice Este Ay me entro en una Ay no Ay no Ay no No me la toalla Ay hasta se me tumio La mano Ay que pendeja Ay que pendeja Ay Ay Que ya me han De un doctor Me está Haciendo Me eche esta cosa Pero no me No me acordaba Que tengo una herida Aquí en la mano Me salió una ampolla Porque estuve en la montaña Haciendo unas cosas Y me volvía a salir una ampolla Ay joto Y me entro esto Que es este Muy Se supone que es Como acidito Pues Ay pero me ardió Hermana Me voy a echar más Nada más De puro caraja Me voy a echar más Ay pues bueno Así Entonces Que te estaba diciendo Ya se me fue el hilo Bien feo de la conversación Ah si Acá abajo en los comentarios Dime que opinas acerca de esto Crees que las twice Iban a venir a México Crees Si vienen Vas a ir No vas a ir Te vas a quedar en tu casa Ya pediste tu lightstick Y si vienen Para la segunda mitad De 2023 Que anuncien la preventa Ya como para Ya Ya que falten unos dos meses O tres Porque ahorita Si la anuncian en enero Ay no vamos a tener dinero Oigan Que nos dejen ahorrar tantito Que nos den chance De la ahorración Porque mira Ya pasó Lo de la procesión A la virgen de Guadalupe Luego vinieron las posadas Luego vino la cena De la natividad Hacer una ensalada Nada más de bombones Sale carísimo Luego viene la cena De fin de año Que es mañana Luego viene El día de reyes Rosca ¿Cuánto ya gastaste? Porque no te Aquí las familias mexicanas Estamos acostumbrados No te vas a conformar Con una rosquita así Pero no te alcanza Ni para una sentada Estamos acostumbrados Y vas a un pinche hilos Cononón De seis kilos Entonces ¿Cuánto te cuesta? Luego el atole O el chocolate El ponche ya sale carísimo El juguete para el muchito Para el sobrino Para el nieto Y luego Las paraditas Del niñito Dios Ah porque claro Si ya cortaste la chingada Rosca Y te salió monito Tienes que hacer paradita Del niñito Dios Porque si no No aprende a caminar No gatea Le tienes que hacer su paradita Sentarle en su sillita Le pone su ropita Le pone su coronita Su cetro Y así muy bonito Muy ahí Y ahí se acaba todo el año El niñito Dios Se enoja Se enoja el niño Dios Y no le hace su paradita Y en la paradita Se rompe piñata Se dan tamales Se da chocolate Se da dulce Y ya Que caros están los dulces Oigan Yo Si cuando trabajaba En la dulcería Ya se me hacían caros Ahora imagínate Apenas compré dulces Cristo de mi vida Ah me voy a echar este Ya Después de eso Tenemos un pequeño descansito Y por eso te digo Entonces que no la Que no la chinga También el kpop Que se ponga a pensar En las latinas No tenemos tanto dinero Para andar Gaste y gaste Total Que va Ahí en Corea Ni hacen paraditas No hacen la posada Por eso andan bien ahorradas De dinero Pero nosotras Ya nos zambutimos Durante todo diciembre Y ahora hay que pagar Las deudas para enero Ay me voy Pero una cuando es diciembre Gasta y gasta Pareciera que Les recuerdo que todo mi skin care Lo compro en From Sokoto Tokyo Es una tienda Que hace envíos A todos los mexicos Y pues nada hermanas Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Activar la Ay no tengo lentes Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreana Y nos vemos hasta el próximo video Si tu quieres Que vengan las twice A los mexicos Comenta aquí Un caramelito Un emoji de caramelito Y digan Cominzón O sea próximamente Para las que no pasaron El interlingua Yo no lo pasé Bye Bye